Casi fui sin luz, esperándote Frío, sombras, ansias de vivir para tu amor y no poder Siento que la vida se me va y no me lloras Busco desvado tu cabrón y aquí no estás La agonía cruel, luego soledad y después te olvido nada más No pude más y en mi afán por llegar era un duende hermundo Que se perdió sin poderte encontrar por las calles del mundo Y me quedaron como un pájaro sin nino, como un niño abandonado Con mis penas que se agarran, como agarras y desgarran En mi corazón Ya mi pobre vida terminó Y estoy vacío, muerto para el mundo y para vos, mi corazón La agonía cruel, luego soledad, este llanto tuyo y nada más No pude más y en mi afán por llegar era un duende hermundo Que se perdió sin poderte encontrar por las calles del mundo Y me quedaron como un pájaro sin nino, como un niño abandonado Con mis penas que se agarran, como agarras y desgarran A mi corazón No pude más y en mi corazón No pude más y en mi corazón